Bienvenidos a Noticias al Día. Gracias por estar acá. Antes de empezar, los invito rápidamente, si no están suscritos, a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. El principal asesor económico de Donald Trump afirmó que Estados Unidos podría recuperarse del coronavirus con una tasa de crecimiento histórica en 2021. Adelantó que las buenas noticias llegarán antes de fin de año. Habrá un rebote sustancial de entre el 17% y el 20% a partir del tercer trimestre. Antes de continuar con esta información, los invito a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar este canal. De antemano, muchas gracias. El principal asesor económico del presidente Trump, Larry, aseguró que los Estados Unidos podrían experimentar una tasa de crecimiento históricamente alta en 2021, a pesar de la actual contracción económica causada por el COVID-19. Trump redujo los impuestos y las regulaciones para la gente de ingresos medios, mejores acuerdos comerciales, impulsando el sistema de energía. Eso funcionó. Tuvimos un crecimiento increíble en años anteriores, incluso a principios de este año. Explicó, en Sunday Morning Futures, de la cadena de FOTS, construiremos sobre esos incentivos para que al salir de esta pandemia podamos tener una de las mayores tasas de crecimiento económico en la historia americana en 2021. El próximo año auguró. Según Coldwell, la tasa de crecimiento económico en el tercer trimestre podría incluso alcanzar el 20%. Quiero citar a la Oficina Presupuestaria del Congreso, así como un grupo de pronosticadores privados y a la encuesta de The Wall Street Journal, están esperando un rebote sustancial de entre el 17 y el 20% en la segunda mitad del año, a partir del tercer trimestre. La economía estadounidense se contrajo en un 4,8% en los primeros tres meses del año, el mayor descenso desde la crisis financiera de hace más de una década. Según datos del Departamento del Comercio, fue la primera caída registrada desde el primer trimestre de 2014 y la peor desde el primer trimestre de 2009, cuando la economía se contrajo en un 4,4% en medio de la crisis financiera. Ayer, el multimillonario inversor Warren Buffett se mostró tan confiado como Coldwell en una recuperación de la economía estadounidense de la crisis del coronavirus, subrayando que básicamente nada puede detener a Estados Unidos. El milagro estadounidense, la magia estadounidense siempre ha prevalecido y lo volverá a hacer, afirmó. El veterano inversor abrió con ese mensaje optimista la reunión anual de su firma, una cita que los mercados siguen siempre con mucha atención para conocer las habitualmente certeras prevenciones de Buffett, que le han valido ser conocido como el oráculo de Omaha. Para superar la crisis provocada por la pandemia, el gobierno de Donald Trump puso en marcha un paquete de estímulo de más de 2,7 billones de dólares. Y este domingo remarcó el éxito de la segunda fase del programa de auxilio al empleo para pequeñas empresas, con 2,2 millones de préstamos por más de 175 mil millones de dólares. ¿Qué opinan ustedes de esta información? Nuevamente los invito, si aún no están suscritos, a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados, si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Compartir a través de redes sociales también es válido para servir a toda esta información. compartir a través de Facebook, de Twitter, de WhatsApp, a través de grupos. Muchísimas gracias. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.